Lo que se está viviendo en cobija, lo que se está viviendo en pando es, por decirlo menos, angustiante, doloroso. Cualquier persona que vea las imágenes de la evacuación que la gente del ejército está ayudando a hacer a los pobladores, mínimamente se sensibilizará. Y de verdad que tenemos que tomar conciencia de lo complicado que va a ser en adelante poder al menos adelantarnos o tratar de advertir que pueden haber eventos como estos. Hace apenas algunas semanas se hablaban de que las represas no estaban llenas, que a lo mejor no llegábamos a agosto con lo que teníamos de agua. Y hoy las represas están inundando Palca, Mecapaca y toda esa parte baja de la paz. Cobija y el río Acre que ha crecido tanto y está cubriendo literalmente poblaciones, vecindarios, la cantidad de cosas que se están perdiendo, bienes materiales, pero además a lo mejor la oportunidad de producción, cultivos, nada, es realmente doloroso. Seguramente en unos días estaremos colectando ayuda para que nuestros hermanos en Cobija puedan de alguna manera recuperar un poco la calma. Pero una vez más este contexto nos recuerda lo complicado de la crisis climática, lo complicado que va a ser para las autoridades verdaderamente generar programas que generen alertas tempranas o prevención en torno a estos eventos porque realmente el clima está completamente descontrolado. Años muy secos, secos de verdad y otros años que viene el agua con esta rigurosidad que verdaderamente asombra, que verdaderamente preocupa y que principalmente nos hace ver este tipo de imágenes que son de verdad, de verdad dolorosas. Ojalá que las autoridades encuentren ese punto preciso en el que no importa el color político, en el que no importa si es la alcaldía, si es la gobernación o si es el gobierno central, pero que le garanticen a la gente esto, contención, presencia, cuidado, poderles ayudar a salir del agua, literalmente. Ojalá que en algún momento podamos hablar con la gente de defensa civil, del ejército, poder acompañar también estas tareas, poderles agradecer que estén haciendo este trabajo que realmente debe ser la última esperanza que tienen miles y miles de personas en este momento. Juanay está complicado, Pando está complicado, el río Piraí en Santa Cruz está realmente creciendo de manera muy preocupante. Acá en La Paz estamos con enormes inconvenientes, a Chocay, el río se ha desbordado también allá. Nada, ojalá que en los siguientes días podamos encontrar algo de calma, pero principalmente respuestas. Gracias, de momento nuestro mayor abrazo y de verdad las mayores consideraciones con lo que están pasando ahora nuestros hermanos y hermanas en todo el país que está recibiendo estos eventos climatológicos tan severos con el agua.